La gracia del Maxi Basketball, el Maxi Basketball uno comparte dentro de la cancha, pero también fuera de la cancha, es amistad, es compañerismo, es todo lo que se vive acá, como vivimos acá en la cancha, digamos, dentro de los cuatro cuartos. Hay convivencia, compañerismo, hay también un nivel importante. Sí, por supuesto, o sea, todos queremos ganar como cualquier competencia, pero lo bueno del Maxi Basketball, como te dije recién, es que dentro de la cancha somos rivales, digamos, pero salimos afuera y somos todos amigos, eso es la gracia del Maxi Basketball. Con felicidad están disfrutando de esta semana, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, muy feliz de estar acá, yo primera vez en lo personal de estar acá en Paraná, una ciudad preciosa, estamos aquí hasta el domingo, así que esperamos seguir disfrutando de esta vieja ciudad. El último, ¿de dónde sos? De Chile, Concepción, octava región. Tercer puesto. Ay, muy contenta, queríamos más, queríamos más, pero no se pudo, pero estamos felices. Nos costó sudor y lágrimas, pero bien, bien, nos hemos pasado súper bien en Paraná, nos han atendido súper bien, lo único que malo que los mosquitos que acá hay. Bueno, bienvenidas a Paraná, entre el río, bienvenidas al litoral argentino. Así es, muchas gracias por todo lo que hemos pasado aquí, lo hemos pasado súper bien, hemos tenido buena vibra con todos los equipos, excelente. Bueno, les queda todavía unos días por acá. Sí, muy bonito el campeonato, la acogida, igual lo que me gustó más acá, las personas acá, las que viven en Paraná. El Paraná es... Muy de pie la gente de aquí, de Paraná. Qué importante eso, porque venimos hablando de la importancia de tratar bien al que llega. Bueno, hasta el tiempo, mira el tiempo, anoche los truenos, pero fabuloso. Muy espectacular. Sí. Bueno, felicidades por la... Como lo hacemos en Chile, cuando va el forastero, lo acogemos súper bien, con cariño, con todo lo que más podamos nosotros. Bueno, entonces es mutuo. ¿Estás emocionada? Sí, muy emocionada, gracias, gracias. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza en este momento? O sea, feliz de haber compartido con todos los equipos, muy buena convivencia, muy buena atención, y eso, practicar el básquetbol es vida. Yo quiero mandar un saludo a Chile, si esto llega a Chile. Por supuesto, está apoyando a todo el mundo. Un saludo a todos los deportistas, a todos los que lo han apoyado, y especialmente yo soy de la zona minera de Copiapó. Muy bien. Bueno.